Un gusto reencontrarnos con Agustín Ferrer, que ya está con nosotros en esta noche. Agustín, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Abel? Buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Muy bien. Bueno, le comentábamos a nuestra teleaudiencia ayer que conversando entre nosotros decíamos por qué no, aprovechando la oportunidad que se dio en la sociedad rural el lunes pasado, digamos, poner sobre la mesa las distintas propuestas específicamente de lo económico, en este caso tratándose de vos, ese tema es el que te convoca, de los candidatos que estuvieron allí, los que mayores posibilidades tienen, vamos a decirlo, los dos de Juntos por el Cambio, Milley y Sergio Massa. Bueno, ¿qué te pareció escuchar eso, Agustín? Bueno, en principio es una tarea bastante sencilla en esta ocasión, a diferencia de otras oportunidades en las cuales uno tenía que estar descifrando o buscando antecedentes sobre cómo iban a actuar, o buscando encontrar la forma. Estas elecciones tienen la particularidad, a diferencia de muchas de las anteriores, que está todo bastante puesto sobre la mesa, ¿no? No hay muchas cosas escondidas, o uno puede, no ve o por lo menos no se observan discursos relacionados más a lo que les pueda decir o no a algún agente de campaña, sino que viene en línea con los pensamientos o con el desarrollo que vienen teniendo los diferentes actores que participan justamente en esta elección, salvo el caso de Milley, que es el, digamos, no venía reconocida su parte política, pero sí desde que se escucharon los medios de comunicación ha mantenido en línea con lo que viene diciendo, y obviamente hay que tener en cuenta el contexto, el lugar en el cual se desarrolló esta actividad que vos hacías mención, que tiene que ver con la sociedad rural, que tiene que ver con un momento y un lugar en donde estaban presentes los principales empresarios, que concentran la mayor parte de los agronegocios, por lo tanto las medidas económicas que se anunciaban ahí, o los proyectos de medidas económicas que se anunciaban tenían que ver con cuestiones referidas al sector, pero sí que nos hacen, por lo menos, más que mencionar esas medidas, que como decía, cada uno se ocupó muy bien de poder llevarlas adelante, es tratar de explicar un poquito más qué significa cada una de las cuestiones, que es algo por ahí de lo que está faltando, ¿no? Cuando, digo, porque en general fueron todos por el mismo camino, quizá hay algunas diferencias en cuanto a los tiempos para implementar algunas medidas, o en cuanto a la profundidad para el desarrollo, pero no hubo muchas diferencias en eso, salvo el candidato que va por, no por la reelección, pero sí por mantener el gobierno, que Sergio Massa, que se mantuvo bastante prudente a la hora de anunciar medidas, no fue mucho lo que dijo, simplemente se pronunció a un llamado a la cordura, y a que se entienda el momento que estaba viviendo la Argentina, que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el nivel de deuda que tiene el país, implica que muchas de las medidas que se están tomando ahora tienen que ver con esa coyuntura, y que no son medidas que él piensa sostener en el largo plazo, pero sí que no pueden obviarse en función al contexto, tanto por el acuerdo con el Fondo como producto de la escasez de dólares por la sequía que se dio a finales del año pasado y a principios de este año. Entonces, salvo ese discurso que, insisto, fue más tibio o intentó por lo menos no decir mucho de lo que se iba a hacer hacia adelante, sino más que nada orientado a la actualidad y al contexto, el resto de los candidatos fueron más o menos en línea sobre medidas como eliminar las retenciones agropecuarias o tratar de llevarlas, ir bajándolas hasta el mínimo posible, liberar el cepo. Algunos decían automáticamente desde el primer día, otros decían, bueno, hay que ver porque no van a alcanzar los dólares, quizá lo tengamos que hacer a lo largo del tiempo, pero todos apuntando hacia que haya una unificación del tipo de cambio. Por supuesto, la baja de impuestos al sector, el achicamiento del Estado para tratar de llegar al déficit cero. Bueno, dijimos lo de suprimir el cepo, la apertura de la economía hacia los mercados, tratar de generar competitividad en el sector, eliminar todo lo que tiene que ver con trámites respecto a las exportaciones y a las importaciones que generan problemas para ese sector en la aduana. Digamos que fueron las principales aristas que se fueron manejando durante ese encuentro. Y es importante marcar algunos de los puntos referidos a eso, qué significa cada una de las cuestiones. Cuando uno habla, ¿y por qué digo esto? Lo digo porque en general son cosas que suenan lindos, a nadie le gusta la palabra control, a nadie le gusta, bueno, la palabra cepo, que en realidad no existe, cepo es algo puesto como justamente para la horca, digamos. Tiene que ver con la medida de restricción cambiaria que se vienen implementando. Decía Carlos Heller la semana pasada, se le dice dólar libre, blue, algo que es ilegal, y si le dice cepo a las medidas de control. Claramente lo que se busca es que todo lo que tenga que ver con la palabra control es malo, es dañino, es feo, y lo que tiene que ver con lo libre es lo que está bien. Entonces me parece que es importante mencionar algunos puntos respecto a estas cuestiones. Cuando uno habla de eliminar las retenciones en este contexto, que es lo que eso generaría automáticamente, más allá de un beneficio para el sector exportador, que es mínimo referido a la exportación, lo que generaría es un incremento de los precios internos, principalmente del precio de los alimentos, de una forma brutal, por decirlo de una manera simple. Si el maíz o el trigo se exportaran a 100 dólares, y esos 100 dólares representan hoy 300 pesos, y a su vez esos 300 pesos para la exportación tienen una retención del 20%, quiere decir que vendiéndose a 280 pesos se equilibra con lo que recibiría el productor. En cambio, si se eliminara el cepo, eso haría que se genere una devaluación brusca, y que a su vez de esa devaluación, al eliminar las retenciones, el productor o aquel que exporta quiere recibir a precios externos lo mismo que reciben el precio interno. Por lo tanto, el precio del trigo, en vez de estar en 260, estaría en 500. Si aumenta el precio del trigo, aumenta el precio del pan, de los fideos secos, y de todos los alimentos que tienen que ver. Lo mismo podríamos decir con el maíz, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno habla de medidas que suenan a veces muy lindas al oído, que es la eliminación de todo tipo de controles, eso tiene un efecto inmediato, y por eso es que se llevan adelante, nadie aplica medidas porque se les ocurre. Imaginate vos, nosotros siempre hacemos ese paralelismo entre qué significa el déficit, que es la diferencia que existe entre lo que gasta el Estado y lo que recibe. Una medida, o las medidas que se anunciaron o que se piensan llevar adelante, que es la eliminación de muchos de estos impuestos, y por contrapartida, generar un déficit cero, no te queda otra alternativa como variable de ajuste, si además le sumás la imposibilidad de emisión, porque también apuntan a que el Banco Central tenga un rol absolutamente secundario o nulo, esto lo que llevaría automáticamente es a la eliminación del gasto público, y cuando hablamos de la eliminación del gasto público, hablamos, el único que lo dijo con todas las palabras fue mi ley, que dijo nosotros vamos a eliminar directamente la obra pública, las universidades, lo que tiene que ver con los gastos en educación, etcétera, etcétera. El resto no lo dijo de esa manera, pero es muy fácil sacar la cuenta. Cuando vos achicás el gasto público y vas a ver que es lo que eso tiene, hace referencia a eso. Cuando uno habla de la apertura a los mercados y la eliminación de los controles aduaneros y las restricciones a la importación, también genera, ya hemos vivido varios años respecto a este tipo de políticas, que lo que generan es reemplazo directo de los productos de industria nacional con los productos de afuera, y cuando nosotros vemos nuestra idiosincrasia, nuestra economía, cómo está confeccionada y vemos que el 70% de los puestos de trabajo se generan en las pequeñas y medianas empresas relacionadas a la actividad industrial, automáticamente esto incrementa mucho el desempleo. Se incrementa el desempleo, lo que hace a su vez es baja los salarios para achicar los costos por la propia competencia que se genera, tenemos menos plata en la calle, esa menos plata en la calle lo que genera es menor consumo, ese menor consumo caída en la actividad económica, mayor necesidad de ajuste del gasto, y empieza un círculo que siempre, siempre, a lo largo de nuestra historia lo que ha generado es una debilidad económica tremenda. Agustín, en un par de minutos, porque ya no tenemos más tiempo, lo que ocurrió después de la exposición de cada uno fue particularmente, digamos, foco de atención cuando Patricia Bullrich habló de la vuelta del blindaje, habló incluso de ir a buscar fondos, no puedo decir de dónde, luego sí lo dijo, Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa eso? Tal vez para aquel joven que no vivió, lo que vivimos, bueno, creo que vos también eras muy joven en aquel momento, pero lo que se vivió en aquel, yo lo recuerdo muy bien y fue total, casi casi nos llevó a un planteamiento de cuasi guerra civil en nuestro país. Bueno, yo particularmente creo que eso es inviable, digamos, hablar de un blindaje del Fondo Monetario Internacional en la actualidad es inviable, cuando uno estudia los fenómenos o cuál era la situación del país en ese momento, siempre digo lo mismo, no viví esa época, pero tampoco viví la época de San Martín y sin embargo sabemos... Totalmente. Entonces, respecto a eso, sí podemos estudiar las condiciones que atravesaba el país en ese momento, cuál era el contexto y no tiene mucho que ver con el contexto actual. Es decir, Argentina hoy tiene un proceso de endeudamiento muy grande, es el principal acreedor del Fondo Monetario Internacional, por lo tanto, sería muy dificultoso, te diría casi imposible, para el Fondo Monetario generar esa cantidad de dólares necesaria para otorgar un blindaje. No tiene ningún tipo de posibilidad. Sí lo que creo, y yo lo pensé por este lado, cuando habló de... Tenemos hablados a varios actores internacionales, que son los que nos van a traer los dólares necesarios para poder liberar el cepo y que la economía tenga los dólares necesarios para salir de esa posibilidad. Yo creo que en realidad a lo que hizo referencia, y que también ya lo han hecho en su momento, es a las privatizaciones, digamos, privatizar todas las empresas argentinas, más sabiendo que Argentina está teniendo un desarrollo fundamental en la economía mundial respecto a lo que tiene que ver con el litio y con algunos de los recursos naturales, gasoducto realizado, y una necesidad de gas de países limítrofes muy importante. Entonces yo creo que va por ese lado. Me parece que los dólares pueden ingresar por ese lado, y por supuesto que cuando vos ese tipo de recursos lo das para que empresas extranjerizadas sean las que toman las ganancias, se terminan los bienes públicos al respecto. Pasó con Aerolíneas Argentina, pasó con YPF en su momento. Bueno, los que tienen ganas pueden buscar la historia de esos lugares. Muchas gracias Agustín. Bueno, este tipo de charla sirve para esclarecer algunas de las cosas que se dicen, qué fundamento tienen, qué posibilidad tienen. Te mando un abrazo desde aquí, y nos reencontramos el próximo jueves, si Dios quiere. Muchas gracias. Un abrazo grande, buenas noches. Buenas noches. Agustín Ferrer, entonces, con este análisis de, bueno, estas propuestas, estos discursos, en donde cada uno de estos candidatos que se van a enfrentar el próximo 13 de agosto para dirimir justamente quién representará cada uno de los espacios ha dicho, por ejemplo, hace pocos días en la sociedad rural. Nos estamos yendo, ya llega Noticias en HD, nosotros volvemos, si Dios quiere, mañana cerrando esta semana y también prácticamente despidiendo el mes con libros, con información, por supuesto, pero también con libros como hacemos tradicionalmente los viernes. Hasta mañana, que la pasen lindo. Una producción de Multimedio GS